Siempre que sueño en las playas, las sueñas son las mi vida. Siempre que sueño en las playas, las sueñas son las mi vida. ¿Acaso algún marilero, quizás algún adentro? ¿De algún remoto velero? ¿De algún remoto velero? Siempre que sueño en las playas, las sueñas son las mi vida. Siempre que sueño en las playas, las sueñas son las mi vida. ¿Acaso algún marilero, quizás alguna velita? ¿De algún remoto velero? ¿De algún remoto velero? Siempre que sueño en las playas, las sueñas son las mi vida. ¡Bravo!